Vamos a pintar a los Barbosos y Linizas Pensé que iba a decir el Cotopaxi ¿Pero usted ya tiene la memoria Los paisajes que ya Bueno, en este momento Se me ocurre pintar los Linizas Luego va saliendo De acuerdo a lo que Al instante que voy poniendo los colores Uh-huh Gua Gracias por ver el video Bueno, este cuadro se le puede pintar En menos de 20 segundos Yo también necesito una chichita para pintar rápido Pero ahí tiene una de Summit La chicha de Cora Claro ¿Verdad? Sí, aquí estábamos a pintar Previamente hasta el mediodía Senta horas Oh, la de que vede que está haciendo tanto frío Estaba calentando Gua 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 Y ese cuadro va a usar Y ese cuadro uau se quede Gracias. 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 Gracias.